Luego de triunfar en elecciones, impuesto traidor y usurpador en esta fecha emblemática por la patria. He hecho que hoy he impuesto con ella. Se ha agotado cualquier otro mecanismo para establecer el orden. Y sobre todo propiedad de mi esposa. Una propiedad de al menos la casa de 7 millones de pesos. Esta administración para privilegiar o procurar. Era necesario enriquecerla. Era necesario enriquecerla. Yo por eso no tengo más que palabras de gratitud, de reconocimiento y de cariño para con mi esposa. Muchas gracias desde aquí a mi esposa Angelita. Desde hace ya casi 8 décadas en día ya somos el primer país. Corrupción en todos los órdenes de gobierno. Y no puede caber excusas de disculpas. Renunciamos. Y además tiene un impacto aún mayor. El desempeño de su economía. Sentimientos de dolor y de angustia, de consternación y de indignación que personalmente comparto. Los cambios inician en el documento mismo. Como objetivo, recuperar los derechos políticos y civiles de los mexicanos. Un positivo impulso transformador para nuestra nación. Las bases para edificar un México más democrático, más libre y más justo. Que ustedes podrán conocer en el documento que he asignado, junto con el secretario de Gobernación, el Procurador General de la República, quienes me acompañaron. Acompañemos esta celebración. Por su atención, muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a todos.